Hola amigos, el día de hoy les voy a explicar como subir un video a Youtube para empezar vamos a entrar a la pagina de Youtube en este caso ya tengo mi cuenta abierta la voy a cerrar para explicarle al becero como es que se hace para empezar debemos iniciar sesión o crear una cuenta si es que no la tenemos, si elegimos acá la opción de crear cuenta llenamos los datos que nos piden y le damos crear acá ya tengo mi cuenta, únicamente voy a ingresar mi contraseña muy bien, al estar en Youtube y en nuestra cuenta le damos a la sección de subir acá en la flecha de acá es donde vamos a arrastrar el video o a seleccionarlo para subirlo acá nos aparecen unas opciones donde podemos grabar desde la cámara del web directamente en Youtube o hacer una presentación de diapositivas de fotos o un outshot en directo de Google o editar un video únicamente vamos a subir un pequeño video que es una muestra de cómo hacerlo acá dice subiendo video el video tarda en subir mediante a como tarde acá agregamos un título al video le podemos dejar como lo teníamos o podemos agregar un título acá le podemos agregar una descripción yo no lo haré, que es simplemente una muestra ustedes pueden hacerlo en crear una descripción de lo que trata su video le damos publicar y el video ya está publicado acá dice procesando acá está, acá es donde vamos a obtener el link de nuestro video entonces nos vamos después a nuestro perfil de Youtube nos vamos a donde y acá lo que vamos a hacer es hacer público nuestro video acá tengo este video entonces lo vamos a hacer público le vamos a agregar una descripción solo para que ustedes se observan y le vamos a compartir acá está compartiendo como pueden ver acá nuestro video ya está está subido acá en Youtube le vamos acá y ya tenemos acá nuestro video acá tengo todos los videos que he compartido en mi página de Youtube y bueno amigo eso es todo lo que se hace para grabar un para subir un video a Youtube y crear tu cuenta